Acá están preparadas para algo, pero en realidad... ¿Qué es lo que más tenemos? ¿Un accidente? Tenemos accidentes, no, no podemos decir que tenemos una estadística porque tenemos de todo. Imagínense que con 1176 servicios de un año es una cosa que es grande. Lo que podemos decirle poco es que hay pocos incendios de campo, como por ejemplo que en otros lugares tiene. Nosotros no. Y si tenemos que decir más, ¿cuál es lo que tenemos más? Tenemos muchísimos accidentes. ¿Sí? Porque, bueno, no todos los cuarteles cubren accidentes. Nuestra institución da la casualidad que cubren muchos accidentes. ¿Y los incendios de campo de mayo? Los incendios de campo de mayo, eso pertenece a lo que sería la policía federal y en coordinación con la gente de Sarmiento. ¿Pero se crean ustedes? A veces trabajamos, pero es jurisdicción federal. ¿Sí? A veces tenemos colaboración, vamos con una unidad pesada, ¿sí? Para llevar agua, pero... Así, digamos, hablando de quién le pertenece a la policía federal. Bueno, es una escuela de bomberos, ¿no? Tenemos una área y tenemos 60, 5, 5, 5, 6, y hasta acá, este, después tenemos una habilidad canina, también se empezó a trabajar y, bueno, se han solicitado para la escuela, ¿no? ¿No? ¿Pero que la parezca? ¿No? ¿No? ¿Pero que la parezca? ¿No? ¿Por qué? Es que no lo que sea? en este momento, por supuesto bueno, usted dice, bueno, acá en Buenos Aires nos vamos a tener problemas de tierra de que se van a murir el suelo y cosas así pero bueno, en realidad lo que estamos preparando nosotros la gente para trabajar en todo lo que sería la zona de Cuyo y o no porque esos parciales van a ser víctimas del problema no van a poder trabajar entonces bueno, la institución tiene gente preparada para todo lo que es el tema de búsqueda y rescate de estructuras por el SAC así que es una cosa completamente diferente a Bucú, pero bueno, se tiene que cubrir ¿y la tasa municipal la están recibiendo? nosotros no tenemos nada de eso en principio el colaborador va a ser pero ¿saben si cobra la la comercio? ¿le cobra? no, no, mirá, después ellos lo estaban haciendo como de la perla, creo que ahora se construye esto, pero no tenemos ninguna relación, no saben de lo que estamos por convicción y no tenemos nada que ver y la gestión pusieron un par de asambleas de Lucha y López en el Comercio de Comercio de Comercio en ese momento hemos cohesionado el trabajo por ser directivo y colectivo y nos estamos en el caso de esto ahora mismo después de la planta ahora se trata de coordinar yo también soy sustentero de una federación de un adorado de junio con 18 cuerpos ¿no? de San Pedro de Barranillo de Moreno de Sondó de San Vicente de Luis Sintero que es después de lo de la planta luego de la planta también trabajaron más tarde en el provincial con el tema de la defensa de seguir coordinar tareas en vez de en cada riquito ¿qué serían los riesgos de su contingencia más o menos y siempre por eso de ser promocionada la constante reformación ¿no es cierto? el material no es que es el mejor problema que es el libro para la rúa aparte de la temperatura también ¿no?